Llegué aquí. Salí, en ayer estoy pensando en atacar desde la arrancada. Dí tres ataques bien duros hasta el cuarto que me apuye. También peleó por la meta de volantes, ¿no? Por todo. Hoy fui a vivir a ganarlo todo. Llevo dos días tratando de ganar y no he podido ganar nada. Hoy salí a ganarlo todo. Esa es la estrategia que había definido a buscar desde un inicio. Desde un inicio a la línea con todo el mundo. País, escapado. Pero llegó un momento en que trataron de darle caza. Sí, sí, pero yo mantuve el ritmo completo hasta el final. De principio a fin. Le dije que iba conmigo. Ayúdame que vamos a ganar. Tiene dos puntos y ahora suma dos veinte. Serían veintidós. Estamos en la pelea. Vamos a ver qué pasa mañana. Mañana es decisivo, ¿no? Ya, mañana llega al final con todo. Igual que hoy. Físicamente hay oxigenación como te soy yo. No, todo bien, todo muy bien. Yo tengo buen entrenamiento. ¿El equipo respondió? Sí, en el equipo mío sí. Pero saben que cuando yo me voy, yo tengo que aguantar atrás. No pueden ir atrás.